Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, hace como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Y se queman las horas, de esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar a ti Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Y se queman las horas, de esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar a ti Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas, de esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar a ti Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Y se queman las horas, de esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar a ti Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Cómo me gusta verte caminar a ti Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Y se queman las horas, de esta manera nadie me espera Cómo me gusta verte caminar a ti Muy buenos días, muy buenos días Bar del Troya, nuevamente en el aire Después de dos semanas sin estar junto a ustedes Yo sé que lo reclamaban todos los domingos Por la 101.7 a las FM Aquí en los estudios de Rivadavia 1040 Oestes Apacitos de Urquiza Es que ¿sabes lo que pasa? Que con este bailecito que me hacen hacer de entrada Es mucho, loco Por 15.000 dólares hacer todo esto todo domingo No, 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 no es cuestión nada más Bueno, ¿cómo está mi querida gente de San Juan? Arriba, por favor, que hoy tenemos el último programa del año Hoy vamos con mucha música, mucho video Mucho, mucho de lo que prometimos desde un principio Diversión total en previa de Navidad y Año Nuevo Solo una semana nos separan de las fiestas Y Bar del Troya lo festeja con ustedes Acá, desde nuestro estudio ARA San Juan Transmitiendo para toda la provincia En un día muy particular Muy especial Y vamos a comenzar con nuestros agradecimientos Y saludos a toda la gente que siempre nos acompaña En y fuera del estudio A nuestra productora Mónica Arruti Que sigue Pachuchita Pero ya se nos va a componer Y arranca la temporada Marzo 2024 Con la producción de los Cuatro nuevos programas Que vamos a presentar Un beso grandote para ella A mi querida Ale Ale, Ale, Ale Buen día Buen día ¿Cómo están sus niñas? Gladys y Candelario Un beso grandote Gracias por formar parte de este equipo Con su empresa Que no voy a decir ahora que es Porque lo vamos a dedicar como sorpresa Para el segundo bloque Por primera vez en Bar del Troya Vamos a tratar el tema Que depende de mi querida Ale Una brillante mujer Una brillante madre Una brillante empresaria Un beso grandote Desde Bar del Troya Y gracias por ser parte de nuestro equipo Y gracias por ser parte de nuestro equipo ¡Nos vemos! Y gracias a los amigos ¡Suscríbete! Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos